Ayer me tropecé Que un antiguo sentimiento experimente Ese amargo y sin sabor Hace el alma de temor Alejándome de mí Hoy he vuelto a sufrir Y me muero de vergüenza De reconocer La ironía de saber Que la carga que te di Voy haciendo en mi ser Perdóname Por haber tenido el poco Tu dolor Que sufriste al abordar en mi favor Por tomar a la ligera Sacrificio que me diera salvación Perdóname Porque de tu gracia yo me aproveché Cuando tú dejaste todo en el ayer Yo he cegado en mi pasado He seguido en el pecado Otra vez Perdóname Amén Amén Descargando tus promesas para mí Y la gracia de tu amor se quedó en mi corazón Hoy te imploro vida eterna para mí Perdóname por haber tenido importo tu dolor Que supliste al abordar en mi favor Por tomar a la ligera sacrificio que me diera salvación Perdóname porque de tu gracia yo me aproveché Cuando tú dejaste todo en el ayer Yo he cegado en mi pasado, he seguido en el pecado otra vez Perdóname Perdóname Amén 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 Amén